A las 7 de la tarde del 9 de mayo de 1947, el estampido de un cañonazo, al que siguieron varios otros, y un vuelo general de campanas de todos los templos, incluso el miguelete, por decisión expresa del prelado de Valencia, anunció la llegada del generalísimo a esta ciudad. Las voces de Franco 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 se suceden sin interrupción, irrumpiendo el público en avalancha e interceptando el paso del caudillo cuando se disponía a subir al coche descubierto que el efecto tenía preparado para su entrada a la capital, compartiendo el mismo con el alcalde de la ciudad, señor conde de treno, y rodeando el vehículo un escuadrón a caballo del regimiento de caballería de Lusitania que dio escolta a su excelencia en todo el recorrido de la carrera. El coche de su excelencia avanzaba con lentitud por la dificultad que suponía vencer la resistencia de la multitud, que aclamándole hasta enronquecer se estrujaba en torno al vehículo. De este modo iniciaba el generalísimo su entrada triunfal en la ciudad. La muchedumbre fue congregándose en la plaza del caudillo, presentando un cuadro que se hacía grandioso por momentos. El momento de entrar el caudillo a la plaza fue indescriptible. Franco, a quien acompañaba al alcalde, fue recibido a la puerta del ayuntamiento por la corporación municipal bajo mazas, y acompañado de su esposa e hija, y de autoridades y séquito, subió a las salas del palacio municipal, asomándose seguidamente a la tribuna central visiblemente conmovido ante el espectáculo indescriptible que ofrecía la plaza en la avenida del Marqués de Sotelo. En entusiasmo de la multitud se desbordó. El océano de pañuelos blancos fue bellísima exteriorización de cariño. La muchedumbre aplaudía, vitoreaba, cantaba y aclamaba el nombre de Franco, Franco, Franco. Hecho el silencio, el caudillo pronunció una breve alocución. El 10 de mayo el generalísimo inauguró la vigésimo quinta feria internacional de muestras. Productores y empresarios de todos los sindicatos valencianos se concentraron por la mañana en el paseo de la Alameda, situándose a lo largo de toda la pista, siendo portador cada grupo de una o varias pancartas, en las que se leía el fervor y la sumisión al caudillo. Desde el puente de Aragón hasta el otro extremo de la Alameda, millares y millares de personas aguardaban con impaciencia a su excelencia al jefe del estado, que llegó a las 12 ocupando el coche con su esposa. A medida que el jefe del estado se aproximaba al palacio ferial, los manifestantes le seguían enfervorizados, avanzando como un río incontenible a lo largo de la Alameda y dándose así por terminada la magna concentración sindical. El caudillo llegó poco después de las 12 al palacio ferial, en unión de su esposa y de su hija. El público que colmaba el vestíbulo tributó a su excelencia un entusiasta recibimiento. Franco se dirigió al estrado presidencial donde se había instalado un trono en el que ocupó el asiento del centro. El excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, don Marcelino Olaechea, inició el acto procediendo a la bendición ritual. Seguidamente el alcalde señor Conde de Trenor hizo uso de la palabra. A continuación habló el presidente de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, don Ramón Gordillo. Después, el ministro de Industria y Comercio pronunció un discurso, terminado el cual el jefe del estado pronunció las siguientes palabras. Queda abierta la XXV Feria Muestrario Internacional de Valencia. Cerca de la una de la tarde, el caudillo inició el recorrido por el recinto de la feria, siendo objeto de constantes aclamaciones por el público y personal de los distintos stands. La visita fue muy detenida, mostrando el caudillo vivísimo interés, siguiendo con singular atención las explicaciones que le facilitaba al señor Gordillo, así como las orientaciones y aclaraciones de las jerarquías y representaciones que estaban al frente de pabellones y stands. Mostró especialísimo interés en cuantos asuntos tienen relación con la producción valenciana y de un modo preferente a la instalación del arroz y el pabellón de artesanía. En el pabellón de artesanía fue cumplimentado el caudillo por el delegado provincial de sindicatos, señora Parisi, jefes de la organización sindical y representaciones de diversos grupos de la organización. A las nueve y media de la noche, en el ayuntamiento de Valencia, la ciudad de Valencia, el caudillo recibió una ofrenda de los ayuntamientos valencianos, que le nombraron hijo adoptivo y predilecto y alcalde honorario de todos los ayuntamientos. El alcalde de Valencia le impuso la primera medalla de oro de la ciudad. El acto tuvo lugar en el salón del consistorio donde se hallaban congregados los 264 alcaldes de los municipios de toda la provincia, que habían tomado asiento en los escaños del mismo. La ofrenda consistía en una arqueta que los 264 municipios de la provincia hacían al jefe del estado, reproducción en madera sobre un gran zócalo de la valenciana Torre del Miguelete. La torre podía abrirse y en su interior había una bellísima reproducción de la Virgen de los Desamparados, franqueada por las imágenes de los dos patronos de Valencia y su provincia, San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer. Además, y también en su interior, pendían unas espuelas de oro, reproducción fidelísima hecha para el caudillo franco, de las que la tradición atribuye a Jaime I el conquistador. En el zócalo de la arqueta había un cajón que contenía un bellísimo volumen en el que se hallaban encuadernados los 264 pergaminos en los que consta el nombramiento de hijo adoptivo y predilecto y alcalde honorario de cada uno de los ayuntamientos. La arqueta es una magnífica muestra de la artesanía valenciana y es toda ella obra de artistas valencianos que han actuado bajo la dirección de Vicente Luis Ruiz, siendo los escultores de la imagen de la Virgen los señores Román y Salvador y el autor de las pinturas Carlos Sosa. A las 12 de la noche tuvo lugar el disparo de un castillo de fuegos artificiales en la plaza del caudillo. Desde el balcón principal del ayuntamiento presenció el disparo su excelencia al jefe del estado, con su esposa, hija y autoridades. El castillo resultó magnífico y fue muy elogiado, tanto por los ilustres visitantes como por el público que en diversas ocasiones lo aplaudió. Terminado el castillo, de nuevo se reprodujeron las ovaciones y los gritos que duraron largo rato, hasta que se retiró al generalísimo con sus acompañantes. El 11 de mayo el caudillo se dirigió a la montañeta de los santos Abdón y Senén, de Sanz de la Pedra, donde se iba a celebrar la comida que le ofrecía la Federación Nacional del Arroz, que le nombró presidente honorario de la cooperativa del arroz y le regaló un campo de arroz situado al lado de la montaña. Por la tarde, el caudillo se dirigió al palacio de la Generalidad para contemplar desde allí la procesión de la imagen de la Virgen de los Desamparados. Esta salió a las 6 de la catedral. Cuando pasó por delante del balcón del palacio de la Generalidad, fue vuelta por los que la llevaban hacia el caudillo, inclinándose este para saludarla. El generalísimo Franco arrojó flores al paso de la patrona de Valencia y presidió la procesión general, entre vítores entusiastas y aclamaciones de júbilo. El día anterior, el caudillo había impuesto a la Virgen de los Desamparados su fajín de capitán general. A las 10 menos cuarto de la noche, Su Excelencia el Jefe del Estado, en el Palacio de Benicarló, recibió a una representación de la Junta Central Fallera con la fallera mayor, señorita Amparito Casanova, para dar cumplimiento al reciente acuerdo de la Junta de Otorgar al caudillo el buñol de brillantes. Poco después, estuvo en el Palacio el Claustro en pleno de la Universidad, en cumplimiento de la tradicional costumbre de saludar al Jefe del Estado. Fueron recibidos por el caudillo en un amplio salón y todos los miembros del claustro universitario desfilaron ante el Jefe del Estado, estrechando después su mano. El 12 de mayo, el caudillo acompañado de su esposa e hija, se dirigió a los astilleros de la Unión Naval de Levante, donde llegó a la 1 a menos 10. Esperaba allí el director de la empresa y el alto personal. Una inmensa muchedumbre de Valencia, de los poblados marítimos y obreros de la factoría, se aglomeraba en los astilleros, así como las dotaciones de los buques de la escuadra, que al mando del almirante don Salvador Moreno, habían llegado a Valencia. La señorita Carmen Franco procedió a la colocación del primer remache de la quilla del buque 5 de agosto. Primer transbordador que se construye en España destinado al servicio del estrecho y que lleva este nombre en conmemoración del memorable convoy de la victoria a través del estrecho, en este día del año 1936. A las 4 de la tarde, el caudillo, las autoridades provinciales y séquitos salieron a visitar la zona naranjera, recorriendo distintos pueblos, deteniéndose especialmente en Alcira y Algemesí. En Algemesí, el pueblo en masa aguardaba, celebrándose en la plaza principal la típica fiesta de moros y cristianos, bailes y pirámides humanas. El caudillo se dirigió primeramente a inaugurar un grupo de 51 viviendas protegidas, construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, y luego, en el mismo lugar, se verificó la ofrenda de frutos y productos de toda la provincia, desfilando representaciones con sus trajes típicos. Seguidamente, el jefe del estado se dirigió al ayuntamiento. La plaza aparecía cubierta por más de 10.000 personas. El 13 de mayo, el caudillo visitó la factoría de los Altos Hornos en Sagunto. El generalísimo llegó al poblado del puerto a las 12 y media, donde le esperaba el director gerente de Altos Hornos, el director de la fábrica y alto personal de la misma. El caudillo se trasladó a los hornos de acero, en donde se procedió a realizar una colada a la vista del jefe del estado. Seguidamente visitaron uno de los Hornos Altos en pleno funcionamiento, siéndole explicado a su excelencia todo el proceso de fabricación de hierro. Después de comer, el generalísimo visitó todas las instalaciones de la fábrica Segarra en Val de Uchó. Recorrió los diversos talleres que forman el conjunto, admirando las correspondientes instalaciones y la justicia de trabajo que realiza cada uno de los operarios. Los 3.000 obreros de esta factoría no cesaron en sus manifestaciones de adhesión y cariño al Salvador de España. Al abandonar la colonia Segarra, el jefe del estado fue objeto de una despedida cordialísima por parte del vecindario. El 14 de mayo, a las 4 menos 20, salió de Valencia el jefe del estado en dirección al pantano del generalísimo. El pantano del generalísimo está enclavado en el término de Benaheber. En ese momento, las obras de su ataguía recogían 3 millones de metros cúbicos de agua. El año próximo podría embalsar 7 millones, y cuando al final de las obras se traslade el agua a la presa, ésta podría recoger 60 millones de metros cúbicos, suficientes para mantener en perfecto estado el riego de toda la vega valenciana. El jefe del estado llegó a las 5 y media en punto, donde fue recibido por las autoridades y todos los trabajadores a los acordes del himno nacional. El caudillo vestía uniforme de almirante de la Armada.